Hola a todos y todas, hoy os trae una review, este libro la expedición de Stephen King y vamos con la review Bueno, yo tengo esta edición en de bolsillo que tiene, a ver, 360 páginas y bueno es un conjunto de 6 relatos que hace Stephen King que son esos y bueno, en mi opinión sigue muy el estilo de Stephen King, son bastante gores algunos, otros no recomendables para personas con cierta sensibilidad pero que en general están bastante bien, lo único que no me ha gustado es que hay libros bastantes, bueno libros, relatos, perdón bastantes tensos y otros demasiado cortos, por ejemplo, hay uno que son casi 100 páginas y otros que se quedan en 40-50 páginas escasamente y creo que se debería haber repartido un poco más, que todos rondaran más o menos el mismo número de páginas, perdón Lo que son los relatos, me encantaron, el que más que me ha encantado fue quizás abuela que hablaré de un niño que le tiene miedo a su abuela por X motivos y descubriremos por qué pero bueno, si sois fan de Stephen King, estos son muy deshumanos, lo descubriréis totalmente y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!